Gorka, no si te sabes esa de... Abaníqueme usted, por favor. Qué mareo que tengo yo. Abaníqueme usted, por favor. Qué calor, qué calor, qué calor. Oye, es una canción bien antigua. Un aplauso por favor para Yolanda. Si es que nos sirven para todos estos chicos. Es muy antigua, ¿eh? Con el baile de los Locomía no me atrevería, pero con la de Jorge Negrazo, que por cierto, salía en un disco que se titulaba Puente de Piedra, con esa sí que me atrevo. Bueno, pues este es uno de los muchos abanicos que, por ejemplo, aquí me vendrían bastante bien, porque mira, voy de negro y con el collar de colores y este parece bastante apropiado, pero bueno, aquí la experta realmente es Patricia. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Este es el arte más artesanal de quitarse, de sacudirse uno el calor, nunca mejor dicho, y tiene éxito de vendas. La gente se lo sigue comprando para lo que sirven, aparte de para estar más elegante. Sí, por supuesto, todos los años con esta ola de calor, es algo que no puede faltar, es imprescindible. Bueno, espera que me siento un poco mal, voy a abanicar también un poco a Patricia, porque aquí sí que se nota el calor también aquí dentro. Sí, tenemos calor, tenemos. Bueno, pues estos son algunos de los modelos que ofrecéis aquí en la tienda, y antes de nada, ¿cuál suele tener más éxito? ¿O depende del cliente, de para qué lo vaya a utilizar? Depende del cliente, ¿vale? Pero principalmente se llevan un estilo así un poquito más moderno, algo fácil de combinar con todo. Y algo pues eso, que cada uno da un aire diferente y que dé buen aire. Bueno, todos tienen un algo diferente, aparte del diseño, que son los materiales o la manera en la que están fabricados. Por ejemplo, ¿qué tiene este de peculiar que estamos viendo aquí? Este de peculiar, aparte de la pintura, es la madera, es una madera de peral y luego es lacado, el acabado que lleva. Entonces es una pieza importante, es casi como un cuadro. Este es para atrevidos, atrevidas, ¿verdad? Y también delicado. Por cierto, y abanicos para hombres. Por supuesto. ¡Claro! ¿Como este que tenemos aquí? Este, este. Lo característico del de hombre es la separación entre varillas. No el tamaño, porque este vemos que es un poquito más pequeño. Sí, el tamaño también, porque es un poquito al cerrar, es más finito para que lo puedan meter lo que es en el bolsillo de la camisa del hombre. Bueno, aquí tendríamos uno un poco más clásico, pero este me da la sensación a mí de que puede ser de novia, quizás. Ese es de novia, ese es de novia. Se ve así un poquito delicado, con lo que es la blonda, en la varilla, también es lacado, y eso, es una pieza más delicada, más especial. ¿Quién se llevaría este tipo de abanico que tenemos aquí? Pues una persona que quiere algo del día a día, del día a día, y eso, este sí que da buen aire. Que sea muy práctica. Bueno, y este me ha llamado mucho la atención, porque yo no sé si entre el abanico de tela y el abanico de madera, a ver, que lo estoy abriendo al revés, puede haber alguna diferencia a la hora de aquí de articular. ¿De mover más aire? Sí, mira, este lo que tiene de especial, que tampoco es un abanico de mucho uso, porque va sujeto solo por una cinta, entonces tampoco da mucho aire. Es más de... ¿Desposición? ¿Desposición? Sí. Vale, vale. No se usaría, o en algún caso también... Se puede usar, sí. ...como complemento para alguien que sea muy coqueta y que necesite algo marrón que llevar y el bolso no sea... Tiene pinta de pesar. Tenga lugar, por ejemplo. Eso es. Sí, pero es más delicado, ¿eh? No es de mucho uso. Es delicado. Pues mira, Gorka, te voy a decir que entre este que tengo aquí y este que tenía yo en la mano... ¿Que era ligerito? Pues sí, efectivamente, pesa un poquito más el de madera, a pesar de que este es un poco más grande. Ese es más ligero. Exacto. Es porque la madera es cortada finita y luego la seda, es que no pesa nada. Bueno, tenemos que decir que la palabra vanico, una curiosidad, viene de vanus, que era el útil que utilizaban los romanos para aventar las cascarillas del cereal. O sea que, bueno, vamos aprendiendo. Bueno, vemos que tenemos más modelos por aquí abajo, dependiendo de lo que quiera utilizar cada uno. Por ejemplo, este que tenemos aquí azul, a mí me ha llamado mucho la atención porque incluso, quién sabe, se puede emplear con unos vaqueros. Pero otra cosa que queremos comentar es que aquí esta chica y su hermana se han atrevido a diseñar abanicos a día de hoy y la colección está por salir, pero tenemos aquí una pequeña muestra de una de las telas que va a llevar esa firma que nos puedes contar hasta ahora de todo esto. Nada, aquí lo que te puedo mostrar es lo que sería el proceso primero, que es poner lo que es el patrón, cada cuadrado sería la tela que corresponde luego a cada abanico. ¿Es el primer proceso? Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que salga la firma. ¿Cuándo sale? Pues dentro de final de mes o principios. Ya queda poquito. Bueno, pues por cierto, una cosa, el lenguaje del abanico, que era un lenguaje secreto, yo voy a ser muy evidente. Si uno se lo pone así, que sepáis qué significa soy tímida pero estoy dispuesta. Si se lo pone a la altura de los labios, bésame y si se lo pone uno abajo, Beatriz y Gorka, os quiero mucho. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué cosas nos dices? Con el abanico, mira, yo también me lo pongo aquí. ¿Y qué sería de nosotros sin el abanico? Muchísimas gracias, Yolanda.